Ha dirigido su artillería, entre comillas, es la lideresa del PPC Lourdes Flores, quien afirmó que el jefe de Estado, Alan García, se ha convertido en el presidente de los ricos y lidera un gobierno conservador. Señaló que el régimen aprista siente que hay poco por hacer y no muestra un ánimo de transformación y de cambio, tras aclarar que no respalda la postura de quienes piensan en que hay que cambiarlo todo. Flores Nano sostuvo que la población expresa su malestar al no ver los resultados del crecimiento. Esto indicó que una de las tareas del Estado debe ser brindar servicios públicos eficientes. Respecto a la inflación, Lourdes Flores dijo que debe manejarse de manera técnica, controlarse el gasto y destinar los recursos de manera eficiente. Escuchemos. No me chantó esa etiqueta, pues ahora se la devuelvo en el ejercicio del poder. Qué duda cabe que él ha asumido el que decía equivocadamente que era mi papel y yo retomo mis verdaderas banderas. ¿Cuáles fueron mis banderas? Un Estado al servicio de la gente. Una transformación productiva del Ande para incorporarlo al mercado. Una modernización del país que sea más incluyente. Una reforma social fundamental. Esas fueron las banderas que probablemente no tuve la habilidad de transmitir y en cambio creo que él ha cogido solo un pequeño espacio de lo mucho que hay que hacer en el Perú, que era una dirección correcta en materia económica, pero hoy es un presidente sumamente conservador. Ah, usted quiere que le ponga. No tengo duda por eso, pero no tengo duda que es el presidente de los ricos. En estos comentarios el jefe del gabinete, Jorge del Castillo, salió al frente. Calificó de absurdo y poco serio calificar al jefe de Estado, Alan García, como el presidente de los ricos, tal como lo hizo, lo escuchábamos, la lideresa del PPC. Tras rechazar que el régimen tenga una posición conservadora, consideró que la actual posición de Flores Nano sería por su cercanía con Ollanta Humala. Afirmó que la lideresa del PPC sabe que para generar confianza y estabilidad debe aplicarse una política de seriedad y dijo que eso no corresponde a una posición de izquierda o de derecha. Quizá tanto Paral como Humala últimamente lo ha puesto así, como ha hecho su alianza con el humanismo. Me imagino, ¿no? Porque de dónde, pecata mía, sale el Lourdes con que Lápez es un gobierno de derecha y de los ricos. Lo que pasa es que esa es una visión vetrograda de la política o interesadamente distorsionada. Porque ella sabe que esta ecuación de generación de confianza, estabilidad económica y jurídica para un país son vitales. Y eso no es ser de derecha, eso es ser serio. Esa es la enorme diferencia. A mí me parece poco serio proclamar una cosa y decir otra, o al revés. Nosotros somos absolutamente coherentes en esto. Y creo que eso es lo que hay que enseñarle al pueblo. Aunque ya asumió hace algunos días, hoy...